...me han dicho, sí, señor. Este niño, jóvenes, señoras, señores. Antes que ustedes se vayan, las señoras, les gustaría hacer un video de todos, pero diciendo, hi, YouTube. ¿Pueden repetir eso? A las dos de tres, ya. Vamos a practicar primero. Voy a practicar primero. Ok, ok. Vamos a practicar primero. Escúchenme. Se dice, hi, YouTube. Hi, YouTube. A las dos de tres todos, ya, uno, dos, tres. They're learning how to say, hi, YouTube. Es una práctica, no más. Es una práctica. Yes, beautiful. Go ahead. Significa, pero tienen que decir todos, hi, es hola. Cuando dicen, hi, es hola, así. Cuando dicen, hi, YouTube. Sure. La señora Mel es una señora muy conocida en Estados Unidos. Ella es una, una influencer, viaja siempre por todo el mundo, grabando cosas muy bonitas que a ella le gusta hacer de corazón. Entonces, como es una donación de ella por ustedes, hacerles feliz un momento, entonces ella quiere, por agradecimiento, solo quiere que digan en un pequeño video, hola, YouTube. Me significa, hi, YouTube. Sí. ¿Ok? ¿Ya están listos? Sí. Pueden poner de pie, a ver todos, un ratito. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí